¿Cómo les va chicos? ¿Coneja te cambiaste el peinado? Sí ¿Estás probando? Te queda muy bien ese ¿Me gustó? ¿Cómo no te ubicó? Te queda genial No te ubicás? No No se ubica Pero me gusta ese Te queda... No, no, no te hace así Me gusta Hola, buen día Sofía ¿Qué tal? Ah, leí una cosa ayer en La Nación que se las traje porque no pude creer Una nota, un suelto que escribió Dionisia Fontán para La Nación que decía Cuando trascendió que Sofía Loren quizás nos visite los únicos comentarios que se escucharon estaban relacionados con su edad Ya tiene sus añitos Está mayorcita Es una veterana Aunque cueste creerlo no fue una opinión aislada Se repitió en varias emisoras y los oyentes decían lo mismo Tristísimo nuestro pánico por la edad Tema excluyente Demoledor para un estudio sociológico Y eso que se trata de la bella y polentosa Loren Somos los primeros en descalificarnos en condenarnos Después el sistema se encarga del tiro de gracia Nos otorga jubilaciones indignas Me pareció increíble, ¿no? Me pareció increíble porque no puede ser que tengamos ese mambo Ay no, pero que... Es ridículo Me pareció una genialidad Escrito por Dionisia Fontán Por eso se los quería leer ¿Hice bien? Muy bien Bueno, mejor Vamos a... Ah, el Susi Móvil está en Barcalá y La Rioja Barcalá y La Rioja ¡Hola! ¡Hola a todos, chicos! ¿Cómo les va? ¡Hola! Están en mudo ¡Hola, hola! Bueno, chicos ¿Nos van a mostrar los números de teléfono? ¿Cómo no? ¡Ay, qué cariñoso! ¡Qué original! La manera de mostrar los números Muy... ¿Quién se dio el beso recién ahí? Gustavo Bertolt con Silvia Ah, ¿Gustavo con Silvia? Con Cintia Ah, con Cintia Bueno, vamos al juego de los cartones Hoy empezamos un nuevo cartón Por mil dólares la primera llamada Es facilísimo A ver, espera Yo también lo sé Pero quiero ver No, está, está Es muy fácil Por las dudas yo tengo que estar muy segura Es fácil, ¿eh? ¿No? Miren bien Miren bien ¿Lo saben todos ya? Primera llamada Mil dólares con los cartones Ahí está al revés Hola Hola ¿Sí? ¿Quién habla? Patricia Hola, Patricia ¿Cómo estás? Bien ¿De dónde me llamás, Patricia? De San Cristóbal Te oigo bárbara Hay mil dólares en esta llamada ¿Qué dice el cartón para vos, Patricia? No empezaste, no voy a decir nada Porque... ¿Por qué? Dale, Patricia No, ni idea, ni idea Le avergüenza ¿Con quién estás, Patricia? Con mi hijo Federico ¿Y no te puede soplar, chiquito? Tiene seis meses Ah, no, no te va a poder ayudar No te va a poder ayudar Bueno, Patricia ¿Querés mandarle un beso a alguien? Y no, a todos los que me conocen Bueno, Patricia Gracias por llamar Hablamos un ratito por lo menos Bueno, sí Bueno Un besito para vos Gracias igualmente Chao, mi amor Hasta luego Hasta luego Segunda llamada Mil... Mil cien Pero hay que arriesgar Es facilísimo Por favor Hola Hola ¿Sí quién habla? Sí, Cristina de Bries Hola, Cristina ¿Cómo te va? Muy bien ¿Y vos? Bien ¿Con quién estás, Cristina? Estoy con Mirta Acá en la oficina Trabajando Y hace muchos años Que nos podíamos llamarte Y al final lo logré ¿Tienen tele en la oficina? Sí Una chiquitita En la hora del almuerzo Pero buenísimo Y hay mil cien dólares Que se pueden ganar No, sos divina Igual que las telefonistas Que son extraordinarias Viste que amorosas Nuestras telefonistas Qué simpáticas Qué buena onda Son divinas Bueno, amorosa Gracias, Cristina Y bueno Te podés ganar mil cien dólares Bárbaro Eso es dólar ¿No es cierto? Son dólares No, da igual Da igual Eso puede ser pesos Dólares, libras, liras Cualquier cosa A ver Escalando La escalera Una escalera es Escalera Ay Escala Tiempo 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 ¿Cómo? Escalando el tiempo No, mi vida No es eso Igual nos había pasado el tiempo Cristi, ¿querés mandarle un beso a alguien? A todos los que me conocen Y a mis hijos que están en casa Bueno, ¿cómo se llaman? Fabio y Gastón Bueno, un beso enorme para ellos Y gracias por llamar Gracias y suerte Chao, gracias Igualmente Hasta luego Hasta luego Mil doscientos dólares O pesos Hola Hola ¿Quién habla? Adriana Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy bien Bien, ¿de dónde me llamás? De San Miguel Ay, qué bien se escucha ¿Estás sola, Adriana? Estoy con mi hermano, mi sobrino, mi cuñada Bueno, ¿tenés ayuda para esto? Para este cartón Más o menos, sí A ver ¿Puede ser inflación? No No es inflación, Adriana Bueno, ¿querés mandarle un beso a alguien? Sí, a Facundo y Sabrina ¿Facundo y Sabrina un beso grande para ellos? Y mis sobrinitos Bueno, me parece que estamos como ligados Siento que alguien que marca, ¿no? Adriana, un beso grande y gracias por llamar Gracias a vos Un beso grande Chao, mi amor, hasta luego Bueno, vamos a ir al juego de las carabelas Está en la nada despreciable sumita De 9.200 dólares la primera comunicación ¿Estamos listos? Hola Hola ¿Sí? ¿Quién habla? Elsa, de San Cristóbal Hola, Elsa, ¿cómo estás? ¡Bien! Hola, Isita ¿Cómo estás, Elsa? Bien, es un jaleo bárbaro acá en esta plaza ¿Sí? Hay mucha gente Muchísima ¿Pero sos española, Elsa? Hija de andaluces Ay, pero qué bien ¡Bien! Vas a estar contenta que hoy están los locos mías ¡Ay, qué suerte! ¡Qué divina! Elsa, hay 9.200 dólares en esta comunicación Me tenés que decir qué número elegís Qué ruta elegís para descubrir América Bueno, yo voy a elegir la plata, el 132 ¿Ah, 132 es la plata? Sí Mira, Elsa, cómo sabe los números Muy bien, Elsa 132 A ver A ver, Elsa Ay, nos tragó la mierda, Elsa No importa Qué amorosa ¿Querés mandarle un beso a alguien? No, a mi nieto Que él los tiene que llevar al colegio en bicicleta ¿Los llevaste vos en bicicleta? Claro Pero qué canchera que sos, Elsa ¿Cuántos son? Dos, una nena y un varón ¿Y los llevaste? ¿Tenés canastita o algo? Sí, ahí en cualquier lado En el caño, atrás ¡Qué divina! Amorosa mía Te mando un beso grande Igualmente Gracias por acercarte a Susy Móvil Gracias, Susana Chao, mi amor Chao, querida Un beso Hasta luego Hasta luego Qué divina Bueno, 9400 dólares para la segunda comunicación ¿Hola? ¿Hola? Hola Sí, ¿quién habla? Claudia de San Cristóbal Hola, Claudia ¿Cómo estás, Susana? ¿Cómo estás, mi amor? Bien, ¿y vos? ¿Vivís cerca? Sí, acá a una cuadra Estoy re contenta ¡Qué suerte! Además, te digo, hay 9400 dólares acá, ¿eh? Sí, me quiero matar ¿Vas al cole, Claudia? No, trabajo Y hoy falté al trabajo, ¿no sabés? No En serio Puede ser tu día, Claudia, ¿eh? Sí, puede ser Puede ser tu día A ver, ¿qué número vas a elegir? El 127 127 para Claudia A ver ¿Qué nos depara el destino, Claudita? A ver Ahí está, elegida en... ¡Ay, nos tragó la ballena! Claudia No me importa ¿Querés mandarle un beso a alguien? Sí, un beso que le mandes vos a mi mamá que nos está mirando A tu mamá un beso enorme Chau, gracias Chau, Claudia Gracias por venir, ¿eh? Chau Chau, hasta luego Eh, tercera 9600 Bueno Hola Hola ¿Sí, quién habla? Marcela Hola, Marcela, ¿cómo estás? Bien ¿Bien, Marce? Sí ¿Con quién estás? ¿Con amigas ahí? No, estaba con mi mamá y mi hermana Ay, la familia ¿Vivís cerca? Sí, acá al frente Bueno, mi amor Marcela, hay 9600 dólares para vos en esta llamada Y muchos premios Muchísimos premios Realmente hay como 100 premios puestos Ahí adentro A ver, ¿qué número vas a elegir? El 69 69 ¡69! Son 9600 dólares A ver, ¿cuál es 69? Me parece que estaba dicho Si mal no recuerdo, estaba dicho Pero A ver Y otra vez Acuérdate como se llama Ay, nos caímos al precipicio Marcela Sí ¿Querés mandarle un beso a alguien? A mi mamá y a mi bebé ¿Tenés un bebé? Sí Ay, pero qué diviso, sos muy chica ¿Cuántos años tenés? 21 Ah, parecías menos Te mando un beso enorme Chao Chao, mi amor, hasta luego Hasta luego Una más Bueno, está bien Son 9800 Claro, hay muchísima gente alrededor del Suzy Móvil Hola Hola, Susana Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Pero muy bien, gracias ¿Cómo te llamás? María Luisa ¿Cómo te va, María Luisa? Bien, ¿y vos? Pero muy bien, encantada de hablar contigo Gracias, igualmente ¿Con quién estás ahí, María Luisa? Con una hija ¿Te acompañó? ¿O viven cerca? Sí, vivimos muy cerquita de acá ¿Sos española también? No, soy portuguesa Ah, portugués Sí, olé Ah, todo bien, todo bien para María Luisa Todo muy bien Todo bien Ahora tenemos que ganar Ay, qué amorosa Tenemos que ganar A ver Hay 9800 dólares para María Luisa ¿Qué número vas a elegir? El 7, que es el cumpleaños de mi hija mañana El 7, a ver Mucha suerte, María Luisa Gracias El 7 para María Luisa A ver Si le trae suerte al cumpleaños de la hija A ver A ver A ver ¿Qué pasó, María Luisa? Ay Qué larga María Luisa, qué pecado Y bueno, otra vez será Otra vez, amor mío Gracias por acercarte a Susi Móvil De nada, gracias a vos Chao, un beso Chao, mi amor Hasta luego Hasta luego Vamos a hacer dos llamados Porque dicen que hay mucha gente en el conmutador Mucha gente en el Susi Móvil Por lo menos dos llamados Uno, los cartones Que están en 1300 ¿Lo mostramos? Albertito Es fácil Es fácil Una anduvo medio a ser Kingi Hola Hola ¿Sí? ¿Quién habla? Miriam Novello Hola, Miriam ¿Cómo te va? Bien ¿De dónde me llamás? De Varela ¿Me escuchás bien, Miriam? Sí, 10 puntos Bueno, mi amor ¿Con quién estás? Estoy con mi hermana y mi cuñado ¿Están comiendo? No, no, ya hace rato terminamos ¿Ya terminaron hace rato? Sí ¿Descubriste más o menos por dónde andan los cartones? A ver Eh, bueno, me arriesgo A ver Escala de valores No, muy bien pensado Muy bien pensado, excelente Pero no es escala de valores, Miriam Bueno, ¿querés mandarle un beso a alguien? Sí, a toda la familia Novello Sí Y a toda la familia Gailear Bueno, ya está todo mandado A todos los musis ¿A qué? A todos los musis ¿Los musis? Sí Bueno, un beso a los musis, está bien ¿Cómo que? A mi hijo que está en la escuela, Roy Bueno, también Bueno, Miriam, un beso grande y gracias por llamar Bueno, chao Chao, mi amor Hasta luego Y ahora tenemos el Susimove ¿En cuánto está? 10.000 dólares Increíble Hola 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 ¿Sí? ¿Quién habla? Habla un señor de la plaza de Mortifierro ¡Qué bonito! ¿Cómo se llama? Manuel Ferreiro ¿Pero cómo está, Manuel? Bien, bien ¿Pero qué dice usted, Manuel? Bien, que creo que voy a decir Que estoy contento de estar acá con ustedes ¿Vive cerca de ahí, Manuel? Sí, vivo acá en Catamarca y Estados Unidos Bueno, Manuel, eligió un número A ver qué ruta tomó Colón para descubrir América, Manuel El 83 ¡83 para Manuel! ¡Por 10.000 dólares! Bueno A ver A ver, Manuel, si tenemos suerte, ¿eh? Bueno Bueno A ver Ahí está el vigía ¡Qué vio! ¡Qué vio! ¡Ay, no! Nos caímos al precipicio, Manuel Muy bien Manuelito ¿Quiere mandarle un beso a alguien? No, a toda mi familia, además Un beso enorme para toda su familia Y gracias por acercarse al Susimovil Muy bien, gracias a usted Un beso, Manuel Chao, gracias Hasta luego, hasta luego Gracias, hoy Estoy muy linda Blanco y negro Me gusta, blanco y negro ¿Les gusta el blanco y negro? Miren los de collares Chicos, tenemos en el portarretrato Nuestro querido Papa Adorado Santo Toda la humanidad rezando por él Lo han operado hoy Parece que, dijeron en la radio Que fue fantástica la operación Buenísimo Sí Y que lo que le sacaron es venino Qué suerte, ¿eh? La vesícula también la sacaron ¿La vesícula entera también? Creo que tenía cálculos Ay, pobrecito Tenía de todo Nuestro papita querido Le pedimos a Dios por su salud Porque lo necesitamos, ¿no? Necesitamos de su paz De su presencia De todo lo que nos da Es un Papa maravilloso Bueno, como todos los papás Pero este es un Papa más popular, ¿no? ¿No es cierto? Me cae a todos Nos cae muy bien Lo queremos muchísimo Bueno, hoy el... A ver qué tengo acá Puerto Robot 500 años después Centro Municipal de Exposiciones Figueroa Alcorta Y Pueyrredón Del 16 de julio Al 16 de agosto Del 1992 Va a haber una exposición Impresionante A la que me han invitado Dice Cuando el 16 de julio Se dio el orden de zarpar Puerto Robot Será el espectáculo Con tecnología de punta Al que asistirán 60 mil personas Y sin duda El más comentado De las vacaciones de invierno Qué bárbaro Se puede ver la galería La carabela El castillo El navegodromo 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 Bueno, se pueden ver muchas cosas De un puerto robot ¿Vamos a puerto robot, chicos? Bueno, los invito Ay, qué es esto Qué amor Adriana y Mirta Del Anus Este Ay, pero muchas gracias Muchísimas gracias Divinas Gracias, chicas Por las flores Muchas gracias El Susimóvil está en Plaza Yapeyú En Francisco Solano Podemos verlos Hola, Francisco Solano Hola, chicos Hace frío, pobrecitos Hace frío A ver Hoy no me hagas Hace frío No, no, no Hoy no hay diálogo ¿Por qué? Hola, Francisco Solano Vamos ¿Escendemos la primera comunicación? A ver Hola Hola, Susi ¿Sí? ¿Quién habla? Habla Lidia de Molina Hola, Lidia ¿Cómo te va? Muy bien ¿Y vos? ¿Pero cómo estás, Lidia, querida? Bien, gracias a Dios Bien, contenta de poder participar en tu programa ¿Vivís por ahí cerca? En otro barrio En la Florida No, me di ¿Qué hacías por ahí? Vine Te escuché hoy en la propaganda Escuché que estabas No, me di Y saliste sorteada, Lidia Sí, sí Qué bueno Bueno, hay 12.200 dólares para vos en esta llamada A ver, ¿qué número vas a elegir? El 186 186 para Lidia A ver A ver Hoy vienen rapidísimas hoy El frío El frío la se estimula Sí ¡Besó, Lidia! Un radiograbador Serie dorada Buenísimo Mirá, si vos supieras cuando veníamos Sí Con los chicos decíamos Vine con mis dos nenes y decíamos Ojalá que es radiograbador que no tenemos No, pero qué suerte Lo que me decís como me gusta Bueno, Susi, muchas gracias Qué alegría, mi amor Te espero entonces mañana a las 2 de la tarde acá Bueno, saludos para todos Y en especial a los chicos del Susi Móvil A Cristian, Adrián y Martín Ay, qué amorosos Que son bárbaros, ¿eh? Son divinos Muchísimas gracias, ¿eh? Chao, Susi Chao, mi amor Hasta luego Hasta luego Son divinos los chicos del Susi Móvil Aparte quiero agradecer a Boitano, hermanos Que nos ha llenado el Susi Móvil de banderas Y está muy elegante Está muy elegante Bueno, son 12.400 la próxima comunicación A ver Hola Hola ¿Sí? ¿Quién habla? Graciela Hola, Graciela, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, Graciela ¿Sos de por ahí o estás de... Sí, no, no Soy de acá de Solano De Solano Bueno, mi amorosa ¿Qué número vas a elegir? El 79 79 para Graciela A ver 12.400 dólares, Graciela Uy, a ver, a ver A ver A ver qué pasa A ver qué... Ay Ya Ay, esos caníbares espantosos Qué lindos son Ay, Gracielita ¿Querés mandarle un beso a alguien? Sí A Verónica que está estudiando A mi esposo también Sí Y a... Este... A toda la familia A los chicos de acá Bueno, mi amor Que organizan el programa Gracias por acercarte a Susi Móvil, ¿eh? Bueno, igualmente Un beso, Graciela Hasta luego Felicidades para vos Muchas gracias Hasta luego Pobrecita amorosa 12.600 Tercera llamada A ver Hola Hola Susana Sí, ¿quién habla? Marta de Romero Hola, Martita ¿Cómo estás? Bien, Susana Bien Bien, Marta ¿Estás sola ahí? Estoy con una amiga Ah, ¿están de paseo? ¿O vinieron especialmente para salir en el Susi Móvil? No, vinimos especialmente Bueno, mi amor ¿Qué número elegiste? 113 113 para Marta A ver, vamos a ver Hagan los deberes, por favor, ¿eh? Descubra América En el Susi Móvil ¿Sí? ¡Sí! A ver, hay un premio, Marta A ver, Marta ¿Qué premio? Un radiograbador Serie Dorada También para vos Bueno, gracias Qué suerte, Marta Gracias Bueno, te espero mañana A las 2 de la tarde Acá en el canal En Colonia 156 A las 2 2 de la tarde Quiero mandar saluditos Si me dejás ¿Cómo no? A toda mi familia A Goyo Y a todos mis amigos Bueno, gracias Por acercarte al Susi Móvil Marta Bueno, gracias Un beso Hasta luego Hasta luego Quedó en 12.800 ¿Fue la última? Con el Susi Bingo Te ganas un auto Con el Susi Bingo Con el Susi Bingo Te ganas un auto Ya En julio Con el Susi Bingo De Hola Susana Te estamos llamando Puede ganar Un cero kilómetro Desde su casa Para obtener Cada cartón De Susi Bingo Vaya de compras A cualquier local De Tía En Capital Gran Buenos Aires Y La Plata Y elija 5 de las siguientes Ofertas Puré de tomates Arcor Biscochuelo Godet Polenta Presto Pronta Arcor Chocolate para taza Águila Velapont 3 en 1 Wash and Care Crema dental Colinos Blanca Detergente Polvo Duplex Toallas higiénicas Siempre libre Un plato Durax Cosmos Fumé Cristalux Apresto Claro Aerosol Vaya de compras a tía Y vuelva en auto ¿Qué tal? Momento Susi Bingo Con el aire Claro Compran 5 cosas Nada más Y le dan el cartoncito Vamos a sacar 6 bolitas Por favor A ver Gustavo Cantá como un profesional A ver 79 Maravilloso ¿Qué más? 41 41 35 35 73 73 73 Muy bien Gustavo 37 37 37 37 Y 12 12 Bingo en el aire Bingo en el aire Vamos a sacar 6 números más Por favor Gustavito A ver Gustavito Saquemos 57 57 70 70 70 70 70 15 15 21 21 21 23 23 23 23 Y 38 38 Al que me gusta para terminar 38 Y fueron los últimos de hoy ¿No? Sigue ¿Tenemos cartones? Hay cartones como Megú ¿Dos llamados puedo? Vamos a empezar con un cartón nuevo Miren bien Por el que le toque primero no va a ganar Bueno pero es fácil Hay que pensar Pero es fácil Hay que pensar pero es fácil Mil dólares la primera llamada Por favor piensen chicas de mi corazón ¿Hola? Hola ¿Sí quién habla? Norma Hola Normita ¿Cómo te va? Muy bien ¿Bien Norma? Sí Qué suerte que puedo hablar por teléfono Porque no tenía los cartones Y no podía hablar por teléfono con nadie Norma ¿Estás viendo este cartón? Sí Estoy pensando A ver pensá a toda velocidad Normita ¿Estás con alguien que te pueda ayudar? Sí estoy con mi familia así que voy a ver A ver que te soplen un poquito ¿Eso es a ti? No puedo decirte ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? A ver Norma Norma Picarlos No sé ¡Qué buena! Picarlos finos ¡Ay! Tiempo pasado Norma ¿Querés mandarle un beso a alguien? Sí Pero te lo dije Picarlos finos Fuera de tiempo Fuera de tiempo ¿No ves que cuando tocan Pero Susana Te estaba diciendo No amor mío Yo no soy la que hago las normas Tengo a 20 mil personas acá Que me dicen No Me hacen así Cosas Ay Norma Bueno Este Tengo que dejarte Normita ¿Querés mandarle un beso a alguien? Bueno No pobrecita mi amor Pero fue fuera de tiempo Te mando un beso grande Normita Gracias por llamar Chao mi amor Chao Se quedó mal Ay 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 Segunda llamada ¿No? Fue fuera de tiempo Y hay una regla Y hay un escribano Y yo no puedo hacer nada No puedo hacer nada Por eso está puesto el relojito Me encantaría Bueno Mil cien Hola Hola ¿Sí? ¿Quién habla? Claudia Hola Claudia ¿Cómo estás? Bien Bien en la cama estoy Un poco gripada ¿Qué te pasa con gripe? Sí, sí Con este frío No se te ocurra salir Claudia No, no Estoy segura Impresionante Bueno Claudia ¿Estás viendo el cartón? Sí Lo estoy mirando Pero no sé si será ¿Eh? A ver ¿Picarlo fino? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Qué gracia! ¡Ay! Lo había dicho Norma recién Pero fuera de tiempo Y no me dejaban acá darse Susana ¿Puye mandar un saludo? Sí Pero A mi nene Lucas Que está conmigo Y a mi esposo Miguel Bueno un beso para los dos Pero te has ganado Mil cien dólares ¡Susana gracias! Pero qué suerte No lo puedo creer Pobrecito ¿No habías escuchado recién El llamado anterior? Sí, sí Lo escuché Pobre Lo dijo Norma Pero fuera de tiempo Bueno un beso grande Y hasta mañana A las dos de la tarde ¡Chao Susi! Hasta mañana